Ayer la Asociación Civil del Taller organizó una rueda de prensa para anunciar la realización de la 12ª Marcha de las Putas en esta capital, en un contexto que sin duda alguna nos tiene muy preocupados con un aumento constante de los asesinatos violentos de mujeres, de las desapariciones de personas, también en un contexto de militarización que sin duda alguna pone en mayor riesgo a estos sectores de la población. Sin duda alguna el ejército ha sido señalado en muchos de estos casos. Y le agradezco mucho a Ámbar Brambila, ella es integrante del taller, que nos responde a esta llamada telefónica. Ámbar, 12 años de la Marcha de las Putas, una conmemoración que tiene un significado, si mal no estoy desde Canadá, por una declaración de un policía que señaló a una mujer que si la habían atacado es porque iba vestida como una puta. Y en ese sentido, Ámbar, en estos 12 años, en más de 10 años, en más de una década, la situación de las mujeres, especialmente a la violencia machista, pues ha recrudecido, no ha cambiado. Ámbar, ¿cuál es la postura del taller y de las colectivas feministas ante esta situación? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Claro, la marcha sucede a través de estas declaraciones que hace este policía. Al menos aquí en Puebla, ya llevamos 12 años donde el taller ha gestionado esta marcha. Y totalmente en contra de todas estas acciones, discursos de odio, estas acciones punitivas por parte del Estado de Puebla y la militarización en el país. Totalmente en contra de los mensajes del militante, todas estas políticas públicas que afectan no es nuestro acceso a una vida libre de violencia, porque al final, desde estos despliegos de seguridad que el Estado de Puebla y el país, con esta gestión actual, están haciendo desde la militarización y desde el uso de la seguridad, nos afectan en cualquier ámbito de la vida y además que son políticas que vienen desde las Fuerzas Armadas, las cuales han participado históricamente en todas las represiones violentas en contra de estudiantes, de mujeres, de pueblos indígenas, de periodistas y además se les incluye todas las desapariciones forzadas, persecución a familiares que buscan a sus desaparecidos. Los militares, bueno, la militarización es algo preocupante. Debido a esto, la marcha por esto tiene el título de Juntas contra el Terrorismo Institucional. No vamos a dejar que nos quiten nuestra vida, nuestra tranquilidad, no vamos a quedarnos calladas y bueno, no vamos a quedarnos calladas nunca más. Ámbar, este terrorismo institucional también podría señalarse, por ejemplo, los comentarios que han hecho muchas autoridades desde el ámbito municipal que reconocieron en algún momento haber infiltrado algunas colectivas feministas para conocer el movimiento o desde los llamados, por ejemplo, del presidente de la República que las ha calificado hasta de golpistas, de terroristas, especialmente a las mujeres que han marchado ya a la Ciudad de México. En este contexto, Ámbar, también habría, dentro de este terrorismo de Estado, habría un discurso desde el propio poder político, público, federal, en contra de las colectivas feministas, pero especialmente en contra de la demanda del cese de la violencia machista. ¿Hay un discurso para desprestigiarlas? Claro, y ha sido un discurso histórico desde que nosotras, o en momentos en las marchas, que si rayamos las paredes, que si gritamos, que cómo salimos vestidas a marchar, que hacemos mucho ruido, que cerramos calles. Lamentablemente, todo este terrorismo institucional ha existido toda nuestra vida. En estos momentos estamos gritando, estamos tratando de ser escuchadas. Estas infiltraciones que se han hecho, muchas colectivas a lo largo del país las han tenido, porque el Estado ya ha dado cuenta que tenemos poder de convocatoria, que juntas lo vamos a lograr, o al menos les incomoda. Y al grado es que quieren infiltrarse en nuestras asociaciones civiles, en las colectivas, donde quieren adquirir información. Y al final del día, esta información no es ajena al ojo público. Las marchas que hacemos, las movilizaciones que hacemos, son totalmente transparentes. Se da la hora, se da la fecha, se da todo el contexto, se dan los pronunciamientos, se dan ruedas de prensa, no solo al menos en nuestra asociación, sino en muchísimas a lo largo del país. Ah, bueno, es un miedo del Estado que nosotras las mujeres nos congreguemos, y por eso las marchas, por eso las movilizaciones, por eso las pintas. Y efectivamente es lo que te iba a decir, prácticamente me robaste la frase de la boca, porque mi percepción respecto a las autoridades es que no entienden los movimientos feministas, no entienden los feminismos, especialmente en gobiernos que siguen en manos de hombres heteronormados, patriarcales, machistas, que lamentablemente deben tener mucho miedo de perder el poder cuando ven que ustedes tienen un poder de convocatoria que muchas veces ellos no logran. Se estarían, desde mi punto de vista, no sé si lo compartas, pero desde mi punto de vista, muchas veces la reacción que tiene el poder ante el movimiento feminista es el temor a perder el miedo, es el, perdón, el temor a perder el poder, el temor a que realmente no poder seguir controlando especialmente los cuerpos y las acciones de las mujeres. Sería un cambio radical en la sociedad, Amba. Claro, y de nuevo, nos vamos a la historia. Desde que nos llamaban brujas, el miedo a la congregación de mujeres es real, porque al final no hemos accedido al poder por todo el patriarcado, por toda la historia de violencia machista que nos han, la cual nos ha encargado de violentarnos todas nuestras vidas. Pero cuando mujeres acceden al poder, acceden a estos puestos, incluso que les juzgan de, bueno, entonces con quién te metiste, a quién me hablaste, es cada paso que damos nos lo cuestionan. Pero cuando nos congregamos, cuando estos políticos, estas personas encargadas o en puestos de poder se dan cuenta que tal diputada, tal coordinadora de tal colectiva, o tales mujeres pudieron convocar a tantas, tantas mujeres que están dispuestas a poner el cuerpo, a poner la voz, a poner el alma y la vida por una causa que ni siquiera es pensarla como de, ay, es que nos entiendan, es que no nos maten, es que nos dejen de violar, es que nos dejen existir, es que nos dejen vivir libres, una vida sin violencia es lo mínimo decente que merecemos, ni siquiera debería ser, pedirle, ni siquiera tendríamos que hacer estas movilizaciones. Pero de nuevo el contexto empeora año con año y nos obliga a tener que salir, a pesar de cualquier riesgo, porque también es ponernos en riesgo, porque también estos ejercicios de poder que el Estado está haciendo sobre nosotros, al menos sobre el terrorismo institucional, es ponernos muchísimas mujeres, muchísimos barricados de mujeres policías, para que no actuemos, para que nos intimiden. Pero de nuevo, somos mujeres, entre mujeres y aunque en diferentes bandos, sabemos que las están obligando a estar ahí, y sabemos que no vamos a acceder nosotras desde la violencia a que ellas dejen su trabajo, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, entendemos muy bien el poder que tenemos y el poder que nos da congregarnos, el poder que nos da hablar de nosotras, y salir a marchar, y salir a defendernos, porque al final, claramente el Estado, ni nadie lo va a hacer con nosotros. Y duele, duele saber esto, duele darse cuenta, y la realidad en la que vivimos. Entonces, si no lo vamos a hacer nosotras, ¿quién por nosotros? Exactamente. Todos los seres vivos en este planeta tenemos el derecho a la vida, y sin duda alguna, la mayor cantidad de población en este país, que son mujeres, viven en este constante temor, y en la posibilidad de salir a realizar tus actividades, y no regresar. Y en este sentido, Ámbar, ya para casi finalizar esta entrevista, pues estamos en un contexto donde los feminicidios han ido en un crecimiento sostenido constante, y tal parecería que nadie tiene una respuesta a la violencia machista, que nadie tiene una estrategia para realmente contener este disparo de asesinatos violentos en contra de mujeres. El caso de esta joven en Veracruz, que tiene a todo el país sorprendido, pero, Ámbar, cada mes nos estamos topando con casos que nos sorprenden, y no parece haber respuesta por parte de las autoridades. Ustedes como colectivas, ¿qué observan por parte, por ejemplo, de las fiscalías? Y de las respuestas que dan, que más allá de los números, pues ahí están las familias, ahí están las personas buscando a sus desaparecidas, ahí están las madres, los hermanos, hermanas de mujeres asesinadas, que también siguen exigiendo justicia, y pueden pasar años, Ámbar, y no ocurre nada. En ese sentido, ¿cuál es su posición como colectiva? Desde la colectiva hemos acompañado, lamentablemente, y sí, desde un enojo, a demasiadas mujeres que han buscado a sus hijas, y que están en juicios contra los feminicidas de sus hijas. El taller ha acompañado muchos de estos procesos. Y en los momentos donde vamos y acompañamos y exigimos y gritamos, les cambian las fechas de las audiencias a otros dos años, a otros seis meses, y así les van largas y largas y largas, porque muchos de los casos que hemos acompañado, el feminicida tiene algún contacto, alguien ya le hizo un conecte con algún señor en la fiscalía, donde entonces, si la alargan y la alargan, es cansar a la familia, y entonces a lo mejor la familia no va a querer, pero es todo lo contrario. Las familias nunca van a dejar de buscar a sus hijas. Nunca vamos a parar esa búsqueda ni esa lucha por una vida digna, por una vida libre sin violencia. El taller siempre, siempre tiene las puertas abiertas a cualquier movilización, a cualquier persona que busque acompañamientos de algún tipo. Y en todo momento vamos a denunciar todas estas bienes constitucionales, porque lamentablemente la fiscalía se debería encargar de que tuviéramos acceso a la justicia, de que tuviéramos acceso a que el feminicida esté tras las rejas. Pero, de nuevo, los hombres en el poder y sus partes patriarcales son los que les ayudan a seguir libres, o a esconderse, o a moverse del país. Si vamos a seguir denunciando, eso no va a parar. Así, digamos, van a venir otras y van a venir muchas más y no se va a acabar. De hecho, la fiscalía creo que apenas puso que son 19 homicidios, pero el observatorio de la Ibero tiene mínimo 49 nombrados. Entonces, también es cuestionable cuáles son sus parámetros para nombrar los homicidios y desde dónde. Entonces, Y en medio de esta omisión, Amar, lamentablemente, pues, los asesinatos, los asesinatos de mujeres, la violencia machista va en aumento, y pues esa es de las principales demandas que se van a presentar, que ustedes van a presentar este próximo martes, 16 de diciembre, a las 5 de la tarde, en la Marcha de las Putas. Saldrán del Paseo Bravo hasta el Zócalo, ¿hasta dónde llegarán, Amar? Sí, hasta el Zócalo. Hasta el Zócalo, y pues estaremos pendientes, por supuesto, de esta movilización y también, por supuesto, de las demandas que las distintas organizaciones y colectivas feministas tengan aquí en Puebla. Amar, te agradecemos mucho tu tiempo y, pues, estaremos pendientes de esta y otras actividades del taller. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos en la marcha. Gracias, ahí nos vemos. Un abrazo, gracias. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.